Y creemos, Luis Fernando Camacho de forma particular ha denunciado al candidato a subgobernador por el MAS Pedro García por discriminación. Desde Creemos esperan que haya sanciones en contra del candidato. No estamos denunciando a una persona, estamos denunciando acciones. Y esas acciones van a ser denunciadas independientemente de las personas que las realicen. Como creemos, estamos convencidos de que Santa Cruz no merece una campaña electoral basada en la guerra sucia. El Tribunal Electoral establece una serie de prohibiciones, como por ejemplo, si yo soy candidata del color azul, no puedo publicar la foto de ella y decir que ella es tal o cual cosa. No se puede hacer eso. La ley de régimen electoral y este reglamento establecen esas prohibiciones y nosotros queremos y exigimos cordura por parte de todos los candidatos. No buscamos la inhabilitación. Ayer Pedro García distorsiona el fondo de nuestra denuncia, indica que lo que se persigue es su inhabilitación en absoluto. Nosotros hemos pedido las sanciones que establece este reglamento electoral y estas sanciones establecen, como ustedes podrán ver aquí, como sanción a la contravención de disposiciones que regulan la difusión de propaganda electoral, sanciones de orden pecuniar, económico, no la inhabilitación.